Luego de que internamente el Partido Acción Nacional propusiera la aplicación de una sanción o multa a los no votantes con el fin de incentivar y presionar a la ciudadanía para que salga a votar durante próximos procesos electorales, ya que en las últimas elecciones se visualizó un gran abstencionismo por parte de la sociedad, salimos a las calles de la capital para cuestionar a la ciudadanía si consideran que este tipo de acciones puedan repercutir en la sociedad para salir a ejercer su voto, o si la resolución de fallo de las últimas elecciones ordinarias orilla a los zacatecanos a no creer en los resultados que arroja el proceso electoral y esto fue lo que opinaron al respecto Yo pienso que, no sé, todavía hay gente que se preocupa por votar, por ir a votar pero también hay gente que está decepcionada por los resultados, entonces yo pienso que hay de todo aunque haya multas va a haber personas que no van a votar, como te digo hay de todo pero sí hace falta que sea una iniciativa, pero no creo que sea la mejor como ir a multar a las personas Pues la verdad sí, mucha gente ya perdió el interés, no creo, nada no creo, si así no salimos a votar te imaginas una multa, no creo que funcione así Si se pierde, o sea porque no hay confianza ya en lo que se declaró de algún momento y si vuelven a hacer eso, pues ya se toma como a juego, si así fuera, pues cada quien decide Sí considero que es bien importante que votemos todos, porque bueno, solamente nosotros podemos decidir qué es lo que queremos para nuestro país Híjole, pues no sé, a lo mejor sería una buena iniciativa y pues bueno, para que todos vayamos y votemos, ojalá que sí funcione Pues últimamente yo creo que la gente está harta del mal gobierno y no creo que crea De cierta manera Sí, con imágenes de Damián Hernández para México Explorer, Alberto Morones